Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la guía de estudio de las sagradas escrituras para adultos, con Patty Kujan, desde California para el mundo. Hola, muy buenos días. Qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. Que al iniciar un nuevo mes, todo te salga bien. Que las bendiciones de Dios abunden a tu alrededor y que tu corazón nunca deje de sonreír. Gracias por estar conmigo para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática, La Vida Eterna, La Muerte y la Esperanza Futura. Jueves 1 de Diciembre, titulado La Cosmovisión Bíblica Jesús ha amado a los hombres y ha hecho toda provisión para que el alma comprada con sangre tenga un nuevo nacimiento, una nueva vida derivada de su propia vida. El que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Los que creen en Cristo derivan su fuerza motivadora y los rasgos de su carácter de Aquel en quien han creído. Hijos e hijas de Dios, página 299 Jesús declaró, yo soy la resurrección y la vida. En Cristo hay vida original que no proviene ni deriva de otra. La divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene de la vida eterna. El que cree en mí, aunque esté muerto vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Juan capítulo 11 versículos 25 y 26 Para el creyente, la muerte es asunto trivial. Cristo habla de ella como si fuera de poca importancia. El que guardare mi palabra no verá muerte para siempre. No gustará muerte para siempre. Para el cristiano, la muerte es tan solo un sueño, un momento de silencio y tinieblas. La vida está oculta con Cristo en Dios, y cuando Cristo, vuestra vida, se manifestare, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Colosenses capítulo 3 versículo 4 Cristo se hizo carne con nosotros, a fin de que pudiésemos ser espíritu con Él. En virtud de esta unión, hemos de salir de la tumba, no simplemente como manifestación del poder de Cristo, sino que por la fe, su vida ha llegado a ser nuestra. Los que ven a Cristo en su verdadero carácter y lo reciben en el corazón, tienen vida eterna. Por el Espíritu es como Cristo mora en nosotros, y el Espíritu de Dios, recibido en el corazón por la fe, es el principio de la vida eterna. La fe por la cual vivo, página 189 Nadie menos santo que el unigénito del Padre podría haber ofrecido un sacrificio que fuera eficaz para limpiar a todos los que aceptan al Salvador como su expiación. Aún a los más pecadores y degradados, y se hagan obedientes a la ley del cielo. Nada menos que eso podía haber restaurado al hombre al favor de Dios. Cristo dio su vida para hacer posible que el hombre fuese restaurado a la imagen de Dios. Es el poder de su gracia el que une a los hombres en obediencia a la verdad. Para el corazón que llega a purificarse, todo cambia. Al sujetar los pensamientos y deseos a la voluntad de Cristo, el Espíritu de Dios produce nueva vida en el hombre, y el hombre interior queda renovado a la imagen de Dios. Hombres y mujeres débiles y errantes demuestran al mundo que el poder redentor de la gracia puede desarrollar el carácter deficiente en forma simétrica para hacerle llevar abundantes frutos. La maravillosa gracia de Dios, página 103. Para el día de mañana, viernes 2 de diciembre, para tu estudio y meditación personal, te invito para que leas el libro Cada Día con Dios, bajo el título Aseguremos Nuestra Herencia, iniciando en la página 150. Y el libro El Conflicto de los Siglos, bajo el título ¿Pueden hablarnos nuestros muertos? Iniciando en la página 539 a la 549. Te espero el sábado para repasar la próxima lección. Y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!